Tras el triunfo de Luciana Fuster en Miss Grand International 2023, una guerra a través de las redes sociales se ha desatado entre países del sudeste asiático, donde el concurso es extremadamente popular. Y es que los fanáticos de los concursos de belleza en Filipinas han salido a criticar fuertemente los resultados que dieron como ganadora a Miss Grand Perú Luciana Fuster. Luego de que su candidata Miss Grand Filipinas, Nicki De Moura, quedara fuera del top 20 de semifinalistas. Acusaciones de fraude y show cocinado han venido inundando las redes por parte de los fans filipinos que son bien conocidos por su fanatismo hacia sus reinas de belleza. Las quejas llegaron a tal punto que el mismo presidente de la organización Miss Grand International, Nahuatl Itzara Grisil, tuvo que salir a defenderse de las graves acusaciones con unas declaraciones que solo han encendido aún más la polémica. Afirmando que la no clasificación de la candidata de Filipinas, Nicki De Moura, se debió a su mal comportamiento durante las casi cuatro semanas que duró el concurso. El problema contigo es elegir a la candidata equivocada para competir. Desde el primer día ella tuvo muchos problemas. No es mi culpa que su candidata no entrara al top 20. Después de anunciar el top 20 ella decidió retirarse y ni siquiera su director nacional la detuvo. Hemos invertido mucho dinero desde el primer día para ensayar hasta las finales y no aparecer la hace muy poco profesional. Ustedes, filipinos, dejen de culparme a mí porque han elegido a la candidata equivocada para competir. Asimismo, un video de la Miss Filipinas retirándose notoriamente molesta se ha vuelto viral. Filipinas es un powerhouse, una potencia en concursos de belleza gracias a la gran cantidad de coronas que han ganado en diversos concursos a lo largo de los años. Por lo que quedar fuera del cuadro de semifinalistas resulta un golpe muy duro, más si hablamos del Miss Grand International, el único concurso de los cinco más importantes a nivel mundial que aún no han podido ganar. Sumado al hecho de que Filipinas y Tailandia, país origen del concurso, son archienemigos en cuanto a certámenes de belleza, es de esperar que la polémica levante tanto polvo al punto que los propios filipinos no desean mandar más candidatas al concurso tailandés. Ahora nuestra reina Luciana Fuster también se ha visto envuelta desde que ella, junto a las otras semifinalistas, han salido a defender el concurso. Luciana dejó en sus stories palabras de apoyo al staff del Miss Grand International, gesto que ha molestado aún más a los fans filipinos. La grandeza de una persona está en su corazón, en cómo trata a otros y en su humildad. Solo tengo gratitud con Miss Grand International por la increíble oportunidad y sobre todo por lo que hemos disfrutado desde el día uno de la competencia. Todos en la organización hacen un trabajo impresionante que solo personas de mente tan brillante pueden lograr. Recuerda que lo que dices de otros dice más de ti que de los demás. Misma postura dejó en claro Miss Grand Colombia, María Alejandra López, quien brindó su apoyo a través de sus redes. ¿Y tú qué piensas? Déjanos un like y un comentario. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!